Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico y CCTV. Bien, en esta ocasión vamos a ver cómo podemos conectar estas cámaras, cámaras IP, con diferentes dispositivos POES de la marca HitVision, Teppelin y la marca Ubiquiti. ¿Vale? Estas cámaras son cámaras IP de 8 megapíxeles, como pueden observar, son para exteriores. Sus características de esta cámara tienen lo que es una ranura para ingresar, insertar, perdón, una memoria microSD. En la parte del soporte, la parte de atrás, encontraremos lo que es las entradas a lo que son alarma, audio, salida de audio, entrada LAN y la alimentación de 12 volts. Ahí se los voy a mostrar para que ustedes observen. Ahí está. Bien, esta cámara pues tiene unas características muy avanzadas, funciones como cruce de línea, detección de placas, enfoque automático y entre otras. Esta cámara pues ahora sí que como pueden observar, se puede colocar al exterior. Y bueno, pues aquí tenemos nuestra pequeña base que va prácticamente empotrada al lugar donde se vaya a colocar y posteriormente colocada nuestra cámara. ¿Vale? Tenemos ahora sí que tres dispositivos POE, inyectores POE, para poder alimentar esta cámara, pero también puede ser alimentada por 12 volts. Entonces, en esta parte pues tenemos lo que es un pequeño switch de ocho puertos de la marca Heat Vision, como podemos ver, es un switch POE. El modelo de esta, de este switch, la marca Heat Vision, es el DS3E0310HP-E. Su voltaje de salida es de 48 volts a 2.5 amperios. ¿Vale? Bien, perfecto. Pues aquí tenemos este pequeño switch para poder alimentar esta cámara. ¿Vale? En sus características de esta cámara pues dice que pues soporta lo que es la alimentación POE de 48.5 a 57 volts. O sea, quiere decir de 42 a 57 volts puede soportar esta cámara a 0.5 amperios o 0.3. ¿Vale? Entonces, pues aquí está. Perfecto. Ahora les quiero mostrar otro inyector de la marca Teppelin. Aquí como podemos ver, trae su eliminador independiente para poder alimentarlo. Primero, el modelo de este inyector es el TL-POE 150S. Repito, inyector POE, modelo TL-POE 150S. Como podemos observar, tenemos lo que es la entrada para alimentar el POE, la salida lo que es o a la entrada a LAN para el acceso a internet. Y del otro lado, pues tenemos la salida POE para alimentar nuestra cámara IP de la marca HitVision. ¿Vale? Bien, perfecto. Ahora vamos a dejarlo por aquí. Y vamos a mostrar el siguiente inyector que tenemos por aquí de la marca Ubiquiti, que normalmente se utiliza para las antenas de la marca Ubiquiti, lógicamente. Para los puntos de acceso, para las antenas estaciones y etcétera. ¿Vale? Aquí como podemos observar, este pequeño inyector. ¿Vale? Ahí tenemos lo que es entrada LAN, salida POE. Y, pues, para el cable de la luz eléctrica. Y, bueno, el modelo de este inyector POE de la marca Ubiquiti es el GP-D480-050G. Su voltaje de salida es de 48 volts a 0.5 amperes. Es lo que nos muestra en su característica esta cámara para poder ser alimentada. ¿Vale? Bien. Perfecto. Se nos olvidó por aquí decir, ahora sí que la potencia también o la salida de voltaje de esta fuente, de la marca Tepelin. Nos dice que su voltaje de salida es de 48 volts a 0.35 amperes. ¿Vale? Ahora sí que la diferencia de esta es de 48 volts a 0.5. Y esta es a 48 volts a 0.35. ¿Vale? La salida. Perfecto. Y en el switch, volviendo al switch, pues, aquí tiene 48 volts a 0.... Perdón, 48 volts a 2.5 amperios. Entonces, este, pues, tiene un poquito más de potencia. Pues, claro, pues, para poder alimentar lo que es varias cámaras, las 8 cámaras, tenemos lo que es dos entradas para el internet. ¿Vale? Entonces, pues, vamos a proceder a conectar estos dispositivos para que ustedes vean cómo van conectados al inyector. Y posteriormente vamos a mostrarles cómo van conectados al, pues, acceso al internet, al switch principal. ¿Vale? Entonces, queridos amigos, regresamos. Bien, perfecto. Vamos a proceder, entonces, a conectar... Vamos a proceder a conectar nuestro inyector, pues, al mismo tiempo, para que ustedes vean. Vamos a conectar el primero, que es el de la marca Uri Kitty. Lo tenemos. Vamos a utilizar estos cables para poder conectarlo. Insertamos el cable a la salida PUE de nuestro inyector. Y vamos a conectarlo a nuestra cámara. Perfecto. Ahorita no está prendido. Vamos a proceder a colocar el cable. Y para que ustedes, pues, observen ahí en pantalla, que la cámara ya está procediendo a encender. Perfecto. Bien, todavía no lo colocamos a... No lo conectamos todavía a internet. Estamos colocando todavía los inyectores. Bien, vamos a proceder a conectar lo que es el siguiente inyector de la marca Tepelin. Aquí lo tenemos. Vale, vamos a proceder a conectar este inyector. Ahí está. Ahora vamos a utilizar un cable... Para conectarlo... A la salida PUE de este inyector. Que dice aquí... Power Data Out. O sea, salida. Ahí está. Verificamos que no está encendida la cámara IP. Vamos a proceder a conectar el cable. Y como pueden observar, pues, ahí se está encendiendo la luz inflarroja. Perfecto. Bien, una vez que ya tengamos las dos cámaras conectadas a lo que es a los inyectores, pues, vamos a proceder a colocarles el cable de red que viene de nuestro switch. Que ya tiene internet. Vamos a conectarlo. LAN. Y también... En la otra parte. Ahí está. Lo tenemos. Perfecto. Vamos a colocar estas cámaras por acá de mientras, para que procedamos a ingresar a lo que es a nuestra laptop. Y así verificar si la función de estas cámaras, pues, está activa y funcionando. ¿Vale? Entonces, procedemos a colocarlas por acá. Perfecto. Perfecto. Ahora vamos a tomar nuestra laptop. Bueno, primero vamos a entrar a nuestro programa SDAP. Para observar que ya tenemos conectadas las dos cámaras. Y bueno, como pueden ver aquí en pantalla, aquí tenemos esas dos cámaras. Ahí está. Con terminación 93 y terminación 102. Perfecto. Para poder ingresar a ellos, pues, vamos a darle doble clic encima de la dirección IP. Para que nos redirija a una página del servidor. Y vamos a teclear lo que es el nombre de usuario y contraseña. Para que ustedes vean que sí está funcionando correctamente nuestras cámaras conectadas a nuestros inyectores USB. ¿Vale? Perfecto. Aquí ya estamos, pues, dentro de la configuración de nuestra cámara. Por aquí nos hace falta un plugin para que se vea la vista indirecto. Bien. Esta es la cámara 93. Vamos a entrar a la cámara 102. Perfecto. Aquí tenemos nuestro usuario y contraseña. Y ya estamos dentro de la cámara 2. Perfecto. Ahora vamos a irnos a nuestro programa de IPMS 4200. Y vamos a entrar. Para que ustedes observen que sí, pues, tenemos video, ¿no? Entonces, un segundo. Perfecto. Vamos a irnos en la parte de gestión de dispositivos. Vamos a refrescar nuestra página. Y vamos a ver por aquí dónde están las dos cámaras. Perfecto. Ya las tengo ubicadas. Aquí está la primera y aquí está la segunda. Vamos a agregar las dos al mismo tiempo. Vamos a ver si podemos agregarlas. Le vamos a añadir. Le vamos a dar en sincronizar. Vamos a ingresar el nombre de usuario y contraseña. Le vamos a añadir para que estas dos cámaras van a crear un grupo de carpetas. Y bueno, van a aparecer ya en unos momentos en pantalla. Perfecto. Ya tenemos aquí las dos cámaras agregadas y en líneas. Y bueno, si nosotros nos vamos en la parte de aquí donde aparecen estos recuadros y nos vamos a donde dice vista principal. Y pues vamos a ver que ya tenemos por aquí dos carpetas. Tenemos creadas dos carpetas de nuestras dos cámaras. Y bueno, pues vamos a abrir a cada una de ellas para poder visualizarla. visualizarla. Vamos a ver. Ahí está la primera. Y ahí está la segunda. Perfecto. Como pueden observar, ahí están las dos cámaras. Vamos a pasar nuestra mano para que ustedes vean que sí está funcionando. Nuestras cámaras están transmitiendo en vivo. Ahí está. Y pues ahí lo que nos aparece en pantalla es la tensión de movimiento. La alarma que se activó de la cámara 1. Ahí está. Terminación 93. Está detectando por ahí un movimiento, ¿no? Vale. Entonces, como les estaba comentando, pues esas cámaras vienen pues con unas características más avanzadas. Para poder detectar lo que es placas, vehículos y entre otros, ¿vale? Bien. Pues es lo que les quería mostrar, mis queridos amigos. De cómo es que conectamos esas dos cámaras con diferentes inyectores POE de la marca Ubiquiti, de la marca Tepelin. Y bueno, pues en su caso, no la conectamos ahorita. Vamos a mostrarles. Entonces, no conectamos esas cámaras al switch POE de la marca HitVision, ya que lo estamos utilizando para conectar nuestra red de internet en esta parte. Y pues por eso tenemos lo que es el switch de 32 puertos. Y bueno, pues ahí para que lo tengamos en línea, ¿vale? Bien, pues ahora sí que eso sería todo, mis queridos amigos. Espero que les haya servido este pequeño video. De aclarar algunas dudas por ahí que tengan con respecto a de cómo alimentar sus cámaras IP con los inyectores de diferentes marcas. Y bueno, pues sin más que decir, nos despedimos y nos vemos hasta la próxima. Chao.